¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios. Los nombres de Dios. ¿Teos o Zeus? Teos en griego es Dios. Esta palabra aparece mil trescientas veintisiete veces en el Nuevo Testamento. La primera vez es en Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios teos con nosotros. Zeus es una de las designaciones más frecuentes para Dios en el Nuevo Testamento y la traducción más común en la Septuaginta para Elohim. Casi siempre se refiere al único Dios verdadero, aunque algunas veces se aplica a los dioses del paganismo en las palabras que se citan de los paganos o de cristianos al repudiar estos dioses falsos. Lo podemos leer en... Hechos, capítulo 12, versículo 22. Capítulo 14, versículo 11. Capítulo 17, versículo 23. Y capítulo 19, versículos 26 y 27. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 5. Y segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El cristianismo primitivo rechazaba la religión pagana y hubiera considerado un sacrilegio nombrar a Dios con el nombre de una divinidad falsa como Zeus o Apolos. Lo que se utiliza es la palabra Dios como nombre común en la parte occidental del Imperio Romano tomada del latín Deus o Divus, mientras que en la zona oriental del Imperio, donde se habla griego, el nombre común para Dios es Zeus. El Nuevo Testamento, escrito en griego, usa sin problema este nombre para designar a Dios. Por ejemplo, Mateo 3, 16 o Mateo 4, 3. Y él vio al Espíritu de Dios, Teos, que descendía como una paloma y venía sobre él. Mateo, capítulo 3, versículo 16. Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Teos. Mateo, capítulo 4, versículo 3. A Cristo, el Hijo de Dios, se le llama Dios en varios textos del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, por ejemplo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28, donde Tomás usó los términos curios y zeos acerca de Jesús. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pablo, en la carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, nos deja una revelación muy clara de Cristo como Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los nombres de Dios han sido dados con un triple propósito. Para que le conozcamos. Para que le adoremos por lo que Él es. Y para que los invoquemos, llenos de fe en nuestros corazones, y podamos ser salvados de nuestros males y temores. Por eso, cada nombre de Dios brilla con divino esplendor en la persona de Jesucristo. En todos y cada uno de estos nombres de Dios, la verdad más importante que debemos descubrir es a Cristo y a este crucificado por amor a nosotros y resucitado al tercer día para ser el Señor de todos. En Él habita toda la plenitud de la Deidad. En cada nombre brota una nueva adoración del Espíritu del Adorador. Sumémonos a esa grandiosa alabanza. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías que? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, en el programa semanal ¿Sabías que? Los nombres de Dios.